Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu peso y tus manos parecen escarecho Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento, lo siento mi amor Lo siento, lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu peso y tus manos parecen escarecho Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu peso y tus manos parecen escarecho Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado Gracias por ver ups Y nos vemos en el próximo video de la siguiente video